Perfecto, perfecto. Volvemos con Augusto Salina. Ya el sol nos da un marco especial aquí. Hermoso, hermoso. Le trajimos el sol para usted. Hermoso. Hasta que hablara no había amanecido. Amaneció, están las palomitas en las palomitas, diría. Exactamente. Bueno, ¿qué ves en los barrios de esta avenida menos Ciudad de Rosario? ¿La recorres habitualmente? ¿Tocás en clubes barriales? La verdad que... Algo que se había perdido un poco, ¿no? Algo que se había perdido, se está retomando todo lo que era la sociedad de fomento, los eventos... Sociedad de fomento, ¿no? Es verdad, no, antes se decía así. Se decía así. Acostumbrado a las actuaciones en Buenos Aires, que la mayoría de los clubes... Se sigue diciendo. Se sigue diciendo, sí. Y lo que veo, bueno, estuvimos casi dos meses, desde agosto, septiembre, octubre, haciendo los famosos Día del Niño, llevamos a todos los barrios, porque la gente no puede disfrutar, lamentablemente, de un espectáculo, o de un artista, o no pueden pagar una entrada para ir a un baile, a una cantina, a un lugar, y vos vas a los barrios y la verdad que ves es algo, alguna pobreza extrema. La verdad que Rosario y veo un momento dificilísimo del país y veo a la gente muy triste. Uno con la música que realizamos, tratamos de alegrar, levantar un poco el ánimo, que bailen, que disfruten, hacer algún regalo de un disco, un sorteo, dar un poco de alegría. ¿Qué sensación te deja eso a vos? La verdad que a mí me da una profunda tristeza y me duele un montonazo que Rosario y Santa Fe estén así, y no me fijo si yo no tengo trabajo o no, sino que veo que toda la gente está desocupada, lamentablemente, la juventud también, y la verdad que lo veo muy difícil, está muy difícil todo. Claro, claro, claro. ¿Y cuál es el barrio que vos ves que está más perjudicado, que tiene una situación más complicada? No, con la música voy a recorrer todos los barrios de la ciudad porque siempre me invitan lo que son muchas veces inventos a beneficio o cosas que se hacen en los clubes y en los barrios y voy. Cosa que otros artistas lamentablemente no hacen si no hay un calle, sea de la ciudad o de Santa Fe o cualquier grupo de distinta ciudad que sea que directamente no... ¿Son caretas, algunos artistas? Son caretas, ¿no? Caretas en el sentido de que ya piensan o se creen consagrados y no visitan otros lugares que no les den mucho rédito. No, 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 la verdad que cuando necesitan, hay un evento en un barrio a beneficio o adhonoren o de alguna persona que necesite en sí, son muy pocos artistas los que están siempre. ¿Y Hermosimba? Sí, 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 no, 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 de la parte de lo que es Luis y muchos, no, muchos artistas en la ciudad, volvemos a lo mismo, el artista en la ciudad va y después serían los teatros o los que son boliches, cantinas, después esos artistas que supuestamente necesitaron todo el año para los eventos de beneficio no los llevan, pero bueno, y supuestamente el que trabaja todo el año cuando se lo pide para un evento de beneficio o no está, o si no hay un calle no va. Claro, ¿quiénes te acompañan en la banda, Augusto? Y están mis hermanos conmigo, Rogelio y Sandro Salinas, después bueno, la banda somos todos oriundos del barrio Asindar, el famoso barrio Asindar que bueno, que también le realizó un tema, bueno, y somos de Avellaneda, 4.500, de los FUNAVI, estamos viviendo del año 1995, mis abuelos eran del barrio Asindar, bueno, mi abuelo trabajaba en la fábrica, así que bueno, vivían en los famosos chalecitos de ahí. Claro. Y bueno, así que... Oye, ¿y el barrio cómo está? Está un poco transformado, ¿no? Está un poco transformado, sí, sí, la verdad que Asindar se transformó con las casitas, con, bueno, con todo lo que son los edificios y bueno, todo sobre Avellaneda también, y bueno... ¿Para bien o para peor fue que venga el progreso, digamos? Y algunas cosas para bien, otras... La verdad que en un barrio que, bueno, cuestión de seguridad, como en todos lados. Como en todos lados, pero... Pero en su mayor parte hay gente trabajadora. Gente trabajadora y bueno, se complicó un poco cuando, por el tema de los asentamientos por Avellaneda, se complicó un poco lo que fue cuando agarraron esos terrenos y bueno, como que eso es súper pobló. Y bueno, después con el tema de la luz y todas esas cosas, pero bueno, se está mejorando de a poco, se ve que... ¡Gracias! ¡Gracias!